Lucho, la gente de Karcher decidió premiar a los mejores del Rally Nacional, ¿estuviste ahí? Exactamente, a partir de este Rally Trans Itapúa, Fábrica Paraguayes de Sierras para su producto Karcher, premió con un incentivo muy importante a los pilotos, a los pilotos ganadores de las diferentes categorías, con una ídolo de alabadora espectacular de Karcher, que es la número uno del mundo. Bueno, estamos aquí en Fábrica Paraguayes de Sierras, en el local de Karcher. Muy bien, bueno, enhorabuena a Raúl, con tres victorias en el campeonato y un premio muy especial que otorga Karcher a los ganadores de cada categoría. Sí, realmente feliz por las tres victorias y más feliz aún por el apoyo que nos está dando la empresa Paraguayes de Sierras. Bueno, estamos también con el navegante que subió en esta tercera fecha del campeonato y una victoria que puede decirse doble, margonó con un premio muy especial de parte de Karcher también. Sí, claro, muy contento por el premio que nos está dando Karcher y contento por la victoria que tuvimos con Raúl también y esperemos que sigamos así. Bueno, qué estímulo también para Beto Recalde después de haber ganado la clase 3L en un difícil rally como fue el tren Itapúa, Beto, ¿no? Felicidades por este premio también que otorga Karcher. Así mismo, muy felices con el premio de Fábrica Paraguayes de Sierras. El amigo Carlos Ocolillo realmente es un trabajo encomiable lo que ha hecho Karcher con lo que es el rally, el apoyo, sobre todas las tripulaciones. Y este premio que es un aliciente, algo que realmente nos da más ganas de seguir ganando. Lo que pasa es que para el fin de año vamos a tener muchas más máquinas Karcher en nuestro poder. Bueno, Germán, a disfrutar también de este premio como parte de esta tripulación junto a Beto Recalde en este último rally trans Itapúa. Sí, así mismo, agradecerle a la firma Karcher por el apoyo que está dando, ¿verdad? Muy contento por eso, realmente motiva mucho más. Y bueno, un agradecimiento especial a la firma y que sigan así levantando el automovilismo como se está haciendo ahora. Bueno, estamos con Alex Belze, el gran triunfador de la clase 5 en este rally trans Itapúa. Bueno, premio doble parece ser para esta oportunidad, Ale, ¿no? Es un premio doble, no nos esperábamos, estábamos muy entusiasmados con correr. Es mi segunda carrera como piloto y también la de mi segunda carrera con mi hermano que estamos corriendo. Y sí, es un premio doble, estamos muy contentos. Realmente es un incentivo, ya que no recuerdo que haya habido un incentivo por alguna marca como está haciendo ahora Karcher. Y me sentí sorprendido cuando me llamaron, me dijeron que hay un incentivo, hay un premio ahora por el ganador de cada categoría. Es halagador, da gusto recibir así estos premios. En nombre de todo el equipo, gracias Karcher, Karcher te agradece un premio más, ¿verdad? Y pudimos salir bien de esta carrera. Claro que sí, coronando el éxito, la victoria que tanto se buscó y ahora con Karcher a limpiar siempre, a tener siempre el auto bien limpio, ¿no? Así mismo, muchísimas gracias. Bueno, estamos con Tico Maune, regreso triunfal en este rally tránsito apoyo, ahora recibiendo un premio, un incentivo muy importante de Karcher después de ese triunfo Tico. Bueno, muchas gracias Karcher por el reconocimiento, por apoyar el deporte motor y por el apoyo que nos dan todos los rallies. Claro que sí, es importante, todo lo que venga para el deporte motor siempre ayuda y estimula bastante para seguir cada día en la senda de procurar un automovilismo más competitivo en nuestro país. Estamos con una marca campeona y estamos con los campeones de esta carrera del Trans Itapúa, Coda Sur, y tenemos el orgullo de poder entregarle las hidroladoras Karcher. Karcher, para tener una idea, es la marca que auspicia a todos los campeonatos del Dakar a nivel mundial desde ya hace varios años y va a seguir auspiciando. Nosotros como Fábrica Paraguaya de Sierras, Papaciza, vamos a apoyar a todo el deporte motor, al rally nacional con nuestros equipos. Nosotros estamos presentes en todos los rallies, haciendo el lavado que vimos que es de mucha importancia, estuvimos hablando con todos los corredores y ellos nos cuentan de la importancia de que el auto llegue limpio al taller para que les es mucho más cómodo, mucho más fácil poder desarmar algunas piezas. ¡Suscríbete al canal!